El olivo, el naranjo... ¿Hace mejor tiempo en Vigo que en Cantabria? No. Cantabria. ¿No? No, no, busca. ¿Qué entiendes por mejor tiempo? Más días de agua. No, más días de agua vosotros. ¡Hombre, que no! No, no lo voy a discutir. No me pongas eso. En Vigo hay un clima muy templado, muy cómodo. No, el clima es parecido, pero llueve mucho más. ¿Llueve mucho más dónde? Que no me he enterado al final. ¿En Vigo? En Vigo. En Galicia. No, pero en Vigo llueve cuando nosotros... El hombre del tiempo, tú te enfadas con el hombre del tiempo cuando dices que en Cantabria va a llover el fin de semana. Sí, porque mira, hay una diferencial. Ojo, eh, que se enfade con el hombre del tiempo. Hay 100 días de sur en Cantabria. Sí. Con sur, Galicia, agua. Y con sur, en Cantabria, no llueve. No, pero, a ver, te lo sitúo rápido. ¿Cuál es el árbol que vosotros tenéis en la ciudad? Nosotros, olivos y naranjos, árboles de clima templado. Hombre, bueno, vamos a ver. Se da. Y por tanto, es decir, ¿qué sucede? ¿En Vigo llueve? Sí, cuando yo digo que llueva. La lluvia, la desconecta llueva. Y cuando llega, por ejemplo, la cabalgata de Reyes. Yo ahí ya no llego. Lo único que he conseguido es que llueva poco y por la noche. No he conseguido. Vale, vale. Yo voy un poquito más allá. En la cabalgata de Reyes, yo llevo 15 años de alcalde. Sí. Yo conseguí que ningún año lloviera en el tiempo de la cabalgata de Reyes. Y el tiempo que sea alcalde va a seguir pasando. Pero lo... Bien. Hago un decreto, hago un decreto. Un conjuro... Un conjuro... Un decreto. Indio con algún... Oye, esos sitios... Con una negra. ¿Tienes algún tema? ¿Tienes algún avión en algún santo? No, no, no. Es ver... ¿Tienes a Santiago? Es ver la meteo. Es ver la meteo. Al patrón de España, que gracias a los cántabros es el patrón de España. Yo me invito a ver la meteorología y calcular la hora a la que no llueve. Oye, ¿estos tenían que hacer un homenaje a Cantabria? ¿Quién? ¿Los de Vigo? Tú a Galicia tenías que venir en peregrinación a Liébana. Tú fíjate, en el año 770... Cuidado, empezamos. Sí, no, no, no estamos hablando de ayer. 770. Y luego cometió un error, claro. ¿Dónde ubicó la muerte de Santiago después de predicar en España? En Galicia. Sí. Y allí apareció, claro. Me hubiese... Imagínate... No me estoy enterando, pero... Si lo llega a situar en Cantabria. Porque lo de Compostela y lo del Camino de Santiago es una bomba para Galicia y para España. Es la primera vertebración cuando en el siglo IX empiezan a llegar gente de Europa a Santiago. Y quien nombró patrón de España a Santiago y dijo que estaba enterrado en Galicia, Galaeca, es Beato de Liébana. ¿Vale? Nada más, ¿eh? Dar un poco las gracias. Es parte de Liébana. Pero... Yo, 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 yo de todos modos... Sí. Visto desde mi ciudad, ¿no? En mi ciudad hay dos temas singulares tan importantes. El primero es la Navidad que dura 60 días. No, la Navidad dura hasta que tú quieras. Eso sí que dura hasta que tú quieras. Y oye, funciona y va bien. Y vienen millones de personas. The New York Times la semana pasada acaba de señalar los 52 destinos imprescindibles de este planeta. Las Islas Cies de Vigo.